Tantas veces me maté, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando Gracias hoy a la desgracia, y a la mano con puñal, porque me mató tan mal Y seguí cantando, cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez Y seguí cantando, cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y al de la oscuridad, alguien te rescatará Para ir cantando, cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra Cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra Cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra, después de un año bajo la tierra Que bonito! Besos mi mano! Adiós!